Vas a quemar... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quitad, quuitad! ¡Quitad que no lo veo, Che! ¡Córrete, córrete, paca, córrete, córrete! ¡Ay! Ahora se me ha perdido el barco. ¡Se cae, se cae, se cae la pinta! Es el trabajo del hombre, no lo ha entregado. ¡Qué malas hombres tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está como impensado! ¡El pobre! Pues no se tiene como la bucha de la pañuelas. Pero es raro, ¿eh? Con los pañuelos es para todas las cosas, ¿eh? Para las máquinas y todo eso... No, es que le ha cogido miedo. ¡No la encuentra! ¡No la encuentra! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira!